Y bueno chavales, como habéis visto en el título del vídeo, os presento a mi nueva bestia. Y bueno gente, aquí ya estamos con la nueva bestia del canal, la cual grabará los vídeos porque con el otro no se puede hacer nada, prácticamente nada. Estos componentes los ha elegido mi primo porque él entiende más, que de hecho está aquí a mi lado. Saluda primo, puto amo, me ha dicho los componentes y ahora os diré la descripción de cada componente y todo. Para empezar yo tenía dudas, si entre AMD o Intel. Mi primo me recomendó que eligiese AMD porque tiene procesadores más baratos y casi igual de potentes que Intel, así que me decanté por eso. Primero me eligió una placa MSI B450, es un chipset Tomahawk, barata y de buena calidad. No me costó mucho. Como veis aquí son las características, trae un escudo térmico para disipar mejor el calor. Una BIOS Flashback para realizar la actualización de la BIOS más rápida. USB 3.1, alta velocidad. Condensadores de audio de alta calidad también, DOI-FEM. EasyDiBugLED que nos dice qué problemas tiene el ordenador, se enciende una luz. Turbo M2, aunque yo no tengo M2, no tengo disco duro. Tiene RGB la placa, pero no lo he configurado y tiene Steel Armor para la tarjeta gráfica. Si pesa mucho, así no va dañando la ranura a lo largo del tiempo. Es mejor. Y estos son los periféricos que le puedes meter. Una foto para que veáis. Y estas son las características que acepta la placa base. Si queréis podéis pausar el vídeo para verlo mejor. Ahí os lo hago una toma para que lo veáis. Bien. Y nada, ahora vamos a pasar al corazón del ordenador. El procesador que me eligió fue un Ryzen 5 de segunda generación. Y concretamente un Ryzen 5 2600X. La X pues me la eligió porque decía que daba un Turbo Boost. Que ahí a ver si enfoca. A ver, sí. Un Ryzen 5 2600X. Seis núcleos, doce hilos. Tiene un boost de hasta 4,2 GHz cuando necesita procesador. Y en base está en 3,6 GHz. Es un procesador bestial. Realmente barato y eficiente. Lo recomiendo muchísimo. También tuve que comprar un ratón. Porque el que tenía yo antiguo, a pesar de ser bueno, se estropeó con el paso del tiempo. Era un Mads Cat MMO 7. Muy buen ratón. De alta calidad. Y un poco caro la verdad. Pero nada, me compré un ratón medianamente barato. Con 4800 DPI y luces RGB. Nada, algo básico, bueno, bonito y barato. Nada más. Otro componente muy importante que no puede faltar en el ordenador son las RAM. Mi primo me eligió un kit de 16 GB de RAM, dos de 8 GB, de 3000 GHz de DR4 de marca Corsail con disipador de aluminio. La verdad, buena frecuencia, buenas latencias, no me da tirones el ordenador. Realmente muy buenas RAMs, muy buen kit. Las recomiendo muchísimo. Otro componente importante a destacar fue la refrigeración. Yo siempre quería la de aire. Pero me dijeron, no, coge la de agua, pruébala, coge la líquida. No me fiaba. Pero al final, después de comprarla, montarla, que costó lo suyo, las temperaturas realmente eran buenas. Se mantenían 25 grados, jugando a 55. Ahí vemos que es la versión con RGB. Muy buena, realmente buena refrigeración de marca Cooler Master. La recomiendo muchísimo. Luego, la fuente de poder. Dije, búscame una barata, que sea buena, que sea justa lo que tengo yo. Bueno, marca Kaka, 600 vatios. Ahí podemos ver que no es modular, ya lleva los cables normales. Ahí podemos ver los cables que lleva. También que tiene protección anticortocircuitos Haswell. O sea, si hay un apagón, pues no se te van a freír los componentes. La protección Haswell, pues lo protege. También tiene la certificación 80 Plus Bronce. Así que podemos deducir que es de buena calidad. 600 vatios, la verdad, para los componentes que tengo, me sobran. De momento no me ha dado ningún apagón. Todo bien. Full power, sobran los vatios. La verdad, buena elección. Y no hay que gastarse más dinero cuando los vatios que hacen falta son los que hacen falta. Luego fue el almacenamiento. Pues me eligió dos discos duros SSD. Uno de 240 GB para el Windows y programas ligeros y tal. Nada, bien. Pues buen almacenamiento. Funcionan rápido. El ordenador enciende en menos de 5 segundos. Vale, se ha caído. A tomar por culo. Y nada, luego fue otro SSD de 500 GB. Que este sería para guardarse los juegos, películas y otras cosas. Bien todo. Y bueno, lo más chulo de aquí es la caja, sin duda. Es una Noxhammer MC, edición negra. Como podéis ver, ahí tiene los botones, pero no se ve muy bien. Voy a poner ahora la luz para que se vea bien. Bueno, ahora con luz se puede ver. Ahí en el panel frontal tiene auriculares, micrófono USB 2.0, el 3.0. Los controladores de los ventiladores suplementarios y el botón LED. ¿Y qué es eso del botón LED? Ya veréis, con eso podéis cambiar el RGB frontal de la corre. ¿Veis? Ahí está color rojo, naranja, que se ve. Aunque desde la cámara se ve de otro color, pero en la vida real se ve de otro. Ahí realmente es verde, aunque lo veáis azul, es color verde. Y tiene más colores, como es el azul, el morado, azul más clarito tiene, como este, amarillo, azul más oscuro tiene. Y tenía el modo Navidad, que lo llamo yo, y para apagarlo. Aunque a mí me gusta más el modo respiración. Y lo bonito realmente está en el interior, como sabréis. Pues aquí os enseño la tarjeta gráfica, que no la he mencionado, ya la tenía de antes. Es una GTX 970 G1 Gaming de 4 GB, modelo Gigabyte. Con tecnología WinForce. Ahí podemos ver el radiador, que son los ventiladores rojos de la bomba de agua. Ahí las conexiones, los ventiladores suplementarios, el superior y el de atrás. Y en el centro ahí que pone Cooler Master, es la bomba que mueve el agua del sistema de refrigeración líquida. Y la verdad es que es muy chulo el cambio de color. Realmente una gran caja con el cristal. Y nada chavales, muchas gracias por pasaros por el vídeo. Espero que os haya gustado el ordenador. Todo ha sido gracias a mi primo. Puto amo, sabe un montón de ordenadores. Y nada, un momento. ¿Y esto? Este es un cabrón, eh. Este cuando me hizo el PC, se ve que compró la figurita y me la puso de regalo. ¿Tienes algo que decir? Bueno chavales, me he regalado esta figura porque yo tengo un canal de Dragon Ball. Los que seáis fan de Dragon Ball y megafans, pasaros por mi canal porque hago unboxing de figuras. De Funko Box, podemos hablar de Dragon Ball, escenas de Dragon Ball. Todo Dragon Ball, vamos. Así que ya sabéis, pasaros por el canal de mi primo. A los que os guste Dragon Ball. Hace reviews de figuras, tiene un montón. Tiene muchas, muchas de Van Presto, que es una marca de Dragon Ball que... Sí, figuras de Van Presto. De momento tengo de Van Presto. En un futuro me gustaría tener alguna de resina, pero de momento de Van Presto y marcas así normales. Pero hago reviews, he estado muy bien. Y... Ese es el Funko Box, que yo no sabía. Era medio regalado el ordenador y la caja. Que lo he puesto con todo el ordenador porque sé que también le mola el Dragon Ball. Claro, por el vídeo que pasaría si Freezer destruyese la Tierra. Claro, ese vídeo está muy bien. Ese vídeo es Dios, tío. Y nada, apoyarme como Goku, con las manos arriba. Darme la energía y haremos todos juntos la energía en Kirao. Así que apoyarme, chavales. Va, todos a su canal, ya mismo a suscribiros, darle like. Que va a crecer su canal. Igual hacemos vídeos juntos de reaccionando a escenas de Dragon Ball en latino. Nosotros que somos españoles, castellanizados, pues nos gustaría reaccionar a esas escenas. Y nada, chavales, ya sabéis. Muchas gracias a mi primo por el ordenador, por los componentes. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, la verdad es que la figura esta de Son Goku también merecería tener una review en mi canal. Bueno, primo, me voy. ¡Me voy a mi canal! Y este tío, ¿les ha ido a su canal? Pues nada, bueno, esperadlo ahí que él hace vídeos muy buenos. Hoy seguramente suba un vídeo o mañana. Y nada más, chavales, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!